5, 4, 3, 2, ¿no? Pues qué tal sabanduches gamer, yo soy Draco y estamos en otro rincón del gamer y me acompaña en este verano caluroso, mi queridísimo Qué tal sabandita, yo soy Poder Latino, y pues bueno, bienvenidos a este nuevo rincón Acompáñenos a ver este nuevo episodio, esta nueva emisión ya que pues hablaremos de un buen tema, ¿no? Creo que tiene mucho papel de donde cortar pero bueno, vamos a opinar un poquito sobre todo esto Así es, mi querido Poder Latino Venga, vamos a hablar sobre lo que vimos en la presentación del Showcase en los juegos de este verano Pues a falta de E3, los juegos que se presentaron online y bueno, pues vamos a hablar de nuestras opiniones si no nos gustó, qué faltó, qué sobró y bueno, pues vamos a hablar en este rincón ¿Te parece mi querido Poder Latino? Vamos a darle Vale, pues esto es el rincón del gamer, muchachos y aquí iniciamos Pues bien, mi querido Poder Latino, vamos a hablar sobre los juegos ¿Qué te pareció para empezar? Vamos a ver ¿Qué te pareció este formato que ya conocíamos a partir de la pandemia, no? De cada quien hacer sus streaming desde sus estudios inclusive desde su casa y hoy, este año no fue la excepción a pesar, perdón, de que el año pasado pues ya se tenía como que permitido más o menos con un público moderado hacer ya las presentaciones de manera presencial pero hoy dijeron los del E3 en este año que no y no tuvimos otra opción de que ver estos videos en este ¿Cómo ves? ¿Cómo ves mi querido Poder? ¿Estuvo bien o estuvo mal? ¿Cómo? Que pareciera que se está convirtiendo ya en un en un formato normal ¿Podemos decirlo así? Pues por un lado está está bien porque pues así ya no te decepciona salir ¿no? y ver todas esas cosas que que no están tan chéveres por otro lado dices pues bueno, no se pierde un poquito de la magia para todos los que los que asisten o los que acostumbraban a asistir para estar ahí este pero bueno yo creo que que también está chido porque hoy en día pues ya prácticamente todo es en ese tipo de formato lo ves cuando puedas a la hora que quieras obviamente que pues este los formatos son a pesar de que sean en vivo y lo que tú quieras pues mucha gente si los ve en tiempo y forma muchos otros pues no tienen la oportunidad por la escuela por el trabajo por todo lo que tú quieras y pues tiene sus cosas buenas tiene sus cosas malas pero pues bueno ahora sí que que como yo no yo no soy de los que asisten me vale tres hectáreas que lo hagan como quieran nomás que lo suban a cualquier plataforma para que lo pueda visualizar como lo hice realmente pues bien al final de cuentas a lo mejor a la gente como nosotros que no nos gusta ir hasta a lo mejor pues tenemos esta gran oportunidad de verlos en línea y nos quitamos ese nos ahorramos ese viaje de poder latino y bueno ya en materia en materia que la verdad yo sí siento que fueron muy malas presentaciones hemos visto hemos visto mejores en línea realmente como sus porquerías que hace Nintendo Direct que son nada más presentación de juegos ahí salen los trailers de los juegos y pum 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 sale adiós ahí nos vemos aquí te quieren aventarse un chorote aunque vemos personalidades como Keanu Reeves por ahí se me fue otro personaje que salen en pantalla dices pues bueno se agradece pero no como que no es necesario si no estamos no hay gente no hay público en vivo y se pierde un poquito esa esa emoción pero bueno vámonos con lo que te parece si vamos a hablarlo rápidamente para que no no enfrascarnos así de a grosso modo vamos a hablarlo vamos a hablarlo así de lo bueno para nosotros lo malo y lo feo te parece perfecto o lo peor de este de este verano de juegos lo bueno poder que fue para ti lo bueno de todos los juegos ya ya no vamos a hablar de que juegos se lanzaron porque ya para estas alturas ya saben que juegos se lanzaron que se anunciaron entonces es como que repetir lo mismo más bien para nosotros que fue lo bueno para ti del E3 cuéntanos lo bueno es de que pues este lo más sonado en todo de que este este año pues es muy prometedor en todo este rubro del juego del gamer hay unos buenos lanzamientos creo que vale la pena por ahí este invertir este realmente si si hay buenos este buenos lanzamientos indiscutiblemente que si si me llamaron muchísimo la atención ¿cuáles son? es eso por ejemplo pues ahí tienes el caso de Mortal Kombat que sigue este con su mismo este el que si está muy prometedor temas visuales obviamente por lo de la película pues Avatar este si me llamó la atención habría que ver cómo está la jugabilidad etc 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 pero Estados 2 Alan Way 2 Alan Way 2 indiscutiblemente y pues bueno ya lo que ya conocemos que ya se lanzó por ejemplo como este ¿cómo se llama? este pinche juego se me olvidó ah el Resident 4 que también ahí estamos ya este pero ese ya se ya se ha anunciado ya se ha salido ese ya estaba como lo comenté este pero vaya en el tema del año pues son esos juegos que ya están también ah el de Assassin's Creed también me llamó la atención hay algo que sí me llamó la atención que parece como que si se teletransportaron una madre así está ahí medio raro ya es un tema extraño habría que ver exactamente cómo logran la explicación del por qué habría que ver pero bueno al final del día pues sigue siendo un juego pero pues Assassin's Creed está si no es un excelente juego pues es un juego que ya se pasa el rato muy chido y pues creo que es lo que más me llama la atención por ahí estuvo lo de Final Fantasy y como que este y y por ahí se me fue otro pero bueno prácticamente esos son los que más me llamaron la atención y y pues bueno vamos a ver qué tal qué tal resulta ya el resultado final pues ya es otro tema pero pues esos son los que los que me llamaron la atención este sí definitivamente creo que son los juegos que salieron ahí te faltó el de Star Wars este ah que también andan ahí andan ahí paniqueados ese se andan andan emocionados con Star Wars con el nombre porque fue bueno fue Star Wars también te faltó por ahí mencionar Street Fighters que también ya ya se lanzó Street Fighters 6 que todo el mundo está diciendo que es un grandísimo juego y creo que va a valer la pena este título de Star de Fighter 6 con todos sus personajes ¿no? creo que también por ahí se anunció y esto es esto es debatible es como que empezar a debatir porque el juego que también se anunció para Playstation no me gustó por parte de Konami y no está Hideo Kojima en este juego que es el remake de Metal Gear Solid ¿no? el 3 que es un juego netamente de Hideo Kojima y no va a estar Kojima para la creación de este juego porque hay que recordar que rompieron alianzas Konami con Kojima ¿no? entonces pues habría que ver cómo sale este título y para los amantes de esta saga creo que es algo interesante no sé también qué tal les guste el juego de Zelda que te comentaba que es Tears of Kingdom que la verdad también para todos los fans hay que recordar que muchos les gustaron yo lo probé yo lo jugué Breath of the Wild no se me hizo el grandísimo juego sí tenía algo que tiene Nintendo es que hace juegos bonitos juegos atractivos coloridos y todo pero nosotros ya ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y bueno... Ya ni hablar de las demás compañías. Por allá hablar de un catastrófico juego de Call of Duty. Pero bueno... Ya son cosas a punto y aparte. Y pues ya por último... No sé si Disney... Híjole... No me quiero meter con Disney... Pero pues ya ves que ya también sacó sus juegos. Disney Illusion Island... Illusion Island... Y bueno... Y bueno... Mucha gente se está emocionando con eso, ¿no? Y bueno... Esos son los juegos que vimos. No sé si Sonic Superstar... Yo cada vez siento que Sonic Superstar está más muerto... Y como que quieren traerlo de entre los muertos. Es el lázaro técnicamente de los videojuegos, ¿no? Se muere... Lo reviven. Se muere... Lo reviven. De alguna manera u otra Sonic... Rehusan que se muera, ¿no? No sé por qué razones habrá... Pero... Creo que son de las cosillas malas que hubo en esto. Y bueno... Ya para irnos a la parte final de este rincón... Y quedó para ver... ¿Qué fue? Y hablamos de lo bueno, lo malo y lo feo. ¿Qué es lo más feo que pudiste haber visto en este...? ¿Qué te decepcionó? ¿Qué te desanimó en este... En este verano de juegos? Pues bueno, ¿no? La clásica... Juegos que esperábamos... Pero bueno, no que esperábamos... Sino que se habían como que comentado que iban a salir este año... Porque se retrasan... O que supuestamente van a salir este año... Pero ya se van a retrasar... Y muchos tantos otros que van a salir... Supuestamente... Falta que sea así... Hasta el próximo año, ¿no? El 2024... Que también así como que... Bueno, ¿no? Así como que... ¿Para qué lo mencionas? Mejor no digas nada... Y así te ves mejor... Y esa fue la parte como que... Pero bueno... Yo creo que esa fue la parte más decepcionante... Que hicieron menciones y que... Ah, está esto... Pero no está listo, ¿no? Se retrasó su salida que ya habíamos mencionado... Que la vez anterior dijimos que se retrasó... Y ahorita, ¿qué crees? Te volvemos a decir que se retrasó... Y esa parte de que están... Estos juegos también están muy chingones... Pero... Espérate para el próximo año... Así como que... Mejor ni los digas, ¿no? Pero bueno... Es que normalmente es así poder... Todos los juegos que se anuncian en este 3... Casi siempre son para el... A finales de este año... Para el Black Friday... O... Para el siguiente año... Casi siempre... Entonces... Pues nos sorprende esta parte... Pero sí es decepcionante... Porque... Es más tiempo de espera, ¿no? Para nosotros los que... Queremos probar ya estos títulos... Así es... Sí, sí, sí... Bueno, al menos para mí se me hace... Esa es la parte siempre fea, ¿no? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Sí, sí, sí... Yo espero que esto sea el despegue... Digo, ya... Este... Dieron un... Un madrazo con tubo... Con... Con los... Todos estos... Este... Juegos que sí... Se llaman muchísimo la atención... Pero espero que sea el despegue... Para que el próximo año... Ya tengamos todavía un abanico... Muchísimo mayor... Y con juegos más prometedores todavía... No vamos a hablar de los juegos... Porque... Pues... No... No se puede hablar de algo que aún no está terminado... Eso sí sería... Es malo que... Que hablen mucha gente de estos videos... ¿Te parece poder? Vamos a despedirnos... Si no hay nada que agregar... Vámonos... Esto fue el Rincón del Gamer... Espero les haya gustado... Si llegas hasta aquí... Haz todo lo que nos va a decir el hombrecito acá arriba... Y si no, simple y sencillamente... Cállese el hocico... Así que nos vemos a la siguiente... Ya no vas a decir lo del correo, ¿no? Ah, que se ven al diablo... Ya se la sabe... Muy bien... Yo soy Draco... Nos vemos hasta la próxima... Y recuerden... ¡Felices! ¡Felices Juegos! ¡Bye, bye! Y recuerda... Suscribirte... Dale like... Y activar la campanita de notificaciones... Para ver más videos como este... Nos vemos hasta la próxima... Y... ¡Felices Juegos!